Estoy grabando. La idea es la siguiente. Aquí pasa lo siguiente. ¿Qué han hecho hoy en el euro dólar? Por la mañana. Han hecho así. Han hecho así. ¿Verdad? Luego han hecho así. Luego han hecho así. Ahora han hecho así. Y ahora a ver qué hacen. Entonces aquí, ¿qué haces tú, Jordi? ¿Cómo te haces con esto? ¿Por dónde lo coges? Sí, bueno. Sí, sí. ¿Por dónde coge el precio, digamos? No, no. Tú, ¿cómo le metes mano a esto? Sí, bueno. Sí, difícil. ¿Meter mano aquí? Sí. Hombre, estaría muy bien cogerlas abajo, pero es muy complicado coger el precio aquí. Claro. Tú lo has dicho. Tú quieres entrar aquí corto, luego haces un reverse aquí, luego un largo corto aquí. Sí, sí, sí. ¿Verdad? En definitiva, esto es un negocio, una industria. Estamos todos de acuerdo y van a por nuestro dinero. Como solo puede ganar uno, es mentira, pero lo que hacen, coger el dinero. ¿Cuál es la forma mejor que tienen para coger el dinero? Hacer esto. Hacer esto. Hacer esto. Ahí. Sí, sí. ¿Me entiendes? Te dan, te dan, te dan, te dan, te dan. Claro, aquí. Sí, 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 sí. Lateralizado, el precio lateralizado. Sí, bueno, grandes swings para arriba. En cada time frame es un swing, un contraswing. Sí, 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 sí. Aquí, te pillan aquí y aquí estás fuera. Aquí, te pillan aquí y aquí estás fuera. Eso puede ser un minuto, quince minutos, una hora, un día. Elijas el time frame. Elijas... Te recomiendo... Dicho esto, hay dos ideas que se basa esto. La primera es de un tío que se llama Dirk Dutua. No sé si has leído el libro. No, no. Y va a buscar la medianera. ¿Por qué? Porque el mercado hacen esto para, ¿me entiendes? Hacen esto para sacarte y coger el dinero. Este señor no es tan simple como esto. Hay muchas más cosas. Básicamente, el lowly garage. Poco apalancamiento. La verdad que FX Street hizo un concurso con cuentas reales mundial y los dos o tres primeros que quedaron alumnos de este señor. Te vengo a decir que no es una tontería lo que este señor dice. A mí el libro me gustó, te lo recomiendo. Esto va en la idea de que nosotros, ¿qué buscas? Tú buscas esto... ¿Verdad? Y tú lo que deseas es entrar aquí. Sí. Y soltar el precio aquí. ¿Verdad? Sí, sí. A veces quieres coger el final del tramo y soltarlo. Mira, una pequeña trampa por encima y coger esto. Eso es lo que le llaman el market timing. ¿Eh? O sea, una entrada precisa, un stop a 4 ticks y lo suelto y entonces esto es difícil. ¿Verdad? Sí, 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 sí. El market timing. Es decir que tomar precisamente la entrada justo en el momento y eso es donde realmente nos dan. Vale, esta es la primera base del sistema. La segunda base del sistema es el de los fractales. Imagínate la costa de España. La coges y tienes que medir el perímetro. Pues podrías empezar a hacer círculos grandes, ¿verdad? En los cuales medirías el diámetro, ¿verdad? Y entonces, 1, 2, 3, 4, 5, sumarías y ya tienes el diámetro. Si a su vez, en vez de hacer esto, estos círculos tan grandes, lo que haremos será círculos más pequeños, ¿verdad? Si a su vez, si se reúnen las pequeñas intersecciones que tiene la costa y luego sumamos nuevamente los diámetros, verás que el diámetro de España sería mayor. ¿Estás de acuerdo, verdad? Sí, sí. Es la teoría de fractales. De Noah Mendelbrough le vieron el Nobel de Matemáticas. Dice que conforme aumenta el fractal, mayor aumenta, en este caso, el perímetro, el radio. ¿Verdad? Esta es la segunda de las ideas. Entonces, aquí en la costa de Inglaterra, con grandes rasgos, tienes un perímetro determinado y ajustando las pequeñas imperfecciones tienes un perímetro mayor que el otro. Vale, la idea es la siguiente. La idea es la siguiente. Me gustaría que vieras un webinar. Vale, este webinar me gustaría que pudieras vierte. Es de un chico muy bueno de FX Street, que es Gonzalo Moreira. Y habla de este tema. Sí. Este es el vídeo. Es muy bueno este chico. Lleva 30 años y ha visto un montón de cosas. Está influenciado por Virgutua y el concepto este de... ¿De acuerdo? Está en inglés. Vale. Yo te paso el... te paso el link por si... Vale, sí, sí, sí. Vale. Vale. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. La idea es la siguiente. A ver si quieres explicar. Imaginemos aquí, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Por ejemplo, el mercado hoy lo que ha hecho. La forma de defenderte. Es muy difícil meterte aquí que no te pilen, ¿sabes? Fíjate. La mañana, la preabertura, la mañana, ¿eh? Luego una zona así, luego coge, luego cierra. Ya es complejo. ¿Sabes? Saber leerlo para que no te pilen. Él, por ejemplo, la base de esto es el lowly brush, según este tío. Se trata, por ejemplo, tú imagínate, en un momento determinado, que tú quieres ir corto aquí y te pillan aquí con un corto. Sí. A mí me ha pasado hoy. Vale. ¿Qué estaba haciendo yo? Yo normalmente me esperaba una entrada fuerte aquí. ¿Sabes? Con, yo que sé, menos cuatro lotes por poner una tontería, motivo por el cual cuando el precio me llega a la media ponderada de estos cuatro cortos con este de aquí, yo cerraba y salvaba la operación. ¿Sabes? Que no podía cerrar, ¿qué hacía? Compro otros, vendo otros cuatro aquí, escalaba en la contra. En la confianza que yo sabía que hoy el mercado, este era un tope de mercado. Era un tope, yo tenía tope aquí, tope aquí. Por lo tanto, cuando el mercado está en un punto más o menos, yo que sé, sobre aquí, yo puedo cerrar incluso con un beneficio. Vale, en vez de hacer esto, ¿qué es lo que hace este señor? Este señor toma el corto aquí muy pequeñito y coge y se olvida de él. Sí. La ha ido mal y no lo cierra. No lo cierra y lo deja abierto. Y entonces hace el trabajo de la costa. Es decir, va cogiendo y me hace este largo aquí, me hace este largo aquí, me hace este corto aquí, me hace este largo aquí, me hace un corto aquí, ¿sabes? Me hace este largo aquí, igual aquí me hace otro largo, igual este no lo pilla, igual aquí me hace otro largo. Por lo tanto, la suma de toda esta costa, que es más pequeñita, supongamos que aquí gana 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos, es mayor que toda la pérdida. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Es decir, fíjate el caso este. El 1 de enero el mercado está aquí. Y el 31 del 12, el Eurostock está aquí. Ha subido un 7%. Tú podías tomar, de intentar coger este 7, del cual igual si tomas un 4 ya es mucho, pero podías tomar pequeños tramos, ¿sabes? De los cuales la suma de los mismos te da más que propiamente el movimiento del 7%. Esta es un poco la idea. Sí. En este sentido, como lo que hacen con el mercado es esto, está lateral, entonces cuando el precio, y eso es lo que yo no he podido entender todavía, no he podido entender por qué este corto, cuando va mal lo cierran y tiene una pérdida pequeñita, pequeñita o grande o relativa, una pérdida, tomo la pérdida y me ahorro esto de aquí. Pero en cualquier sentido lo que veo que hacen es cuando el precio vuelvo aquí, como hoy, yo los 8 lotes los he cerrado. ¿Me entiendes? Con un scratch prácticamente cero. Sí. Y he hecho de aquí, 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 que yo más o menos se me da bien, he hecho 180 puntos, más estos 3 de aquí. ¿Me entiendes la idea? Sí, sí. Esto es lo que hacen. Lo que hace ese señor, digamos. A diferencia de lo que hago yo, que voy ponderando cada vez... ¿Y el corto este que hace al principio? Lo dejan. ¿Lo dejan abierto? Lo dejan abierto. Lo dejan abierto porque, mira por ejemplo un H15. En una hora. Tordi, mira esto. Sí. ¿Esto qué es? El casino. ¿Sabes? Fíjate cómo... ¿Ves? Fíjate esto. Fíjate esto. Fíjate esto. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate al día siguiente. Fíjate, fíjate. ¿Esto qué es? Fíjate. Fíjate, ya no digo, pero mira estos movimientos. Mira este movimiento. Lo recupera todo. Lo pierde todo. Y ahora lo ha recuperado todo. Y ahora espérate hoy. Sí, sí. O sea, esto es un gráfico de una hora. Es muy difícil defenderte de... ¿Sabes? Sí, el euro dólar irá a la paridad en ocho meses. Pero tú ya no tienes cuenta. No, 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 no. No tienes cuenta porque como... Van barriendo. Un día malo. Vengas, un día malo. Sí, sí, van barriendo. Sí, un día malo que no, no, no. Aquí no es fácil pillar. Aquí no es fácil pillar. Aquí no es fácil pillar. Y aquí menos. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Esta es la idea. Esta es la idea. Entonces, ¿cuál es el secreto de este sistema? El mercado va así y se va, pero se va, hablamos de mil puntos. Entonces cierran. Y por lo tanto, el secreto está en una gestión del balance y del equity. Es decir, ellos, el balance, por el fractal de la costa, de la costa este de Inglaterra, van sumando. ¿Me entiendes? Sí, sí. Van sumando. Y el equity, el equity, este es el fractal de la costa, va subiendo constantemente. Entonces, el equity, va así, así, así. Y hay un momento que lo suelen recuperar. ¿Por qué? Por lo que te acabo de argumentar. Ahora bien, cuando se van mil puntos, cierran. Y por lo tanto, tienen una pérdida así. ¿Me has entendido? Sí. Tienen casi mil puntos. Es que esta pérdida, cuando el mercado se va, se va a otra fase, hay que cerrar. Hay que cerrar y punto. Entonces, se trata de que el equity, que te va por aquí, lo tomas, la pérdida, es un sistema que va sin stock, toma la pérdida, y cuando dejas de, tomas la pérdida, seguidamente el balance vuelve a aumentar otra vez. Me explico esta pérdida que la cual tú debes de, debes de, de, de tomar para, debes de ir aumentando el balance para cuando tengas que asumir la pérdida y compensar. Fíjate el caso mío de hoy, ¿eh? El caso mío de hoy me he quedado enganchado aquí. Y yo he tenido aquí 170 puntos, los cuales podía utilizar en cualquier momento para compensar esta posición. ¿Lo han hecho? ¿Por qué he ido trabajando? Ellos lo hacen con un frame mayor que el mío. Este es un gráfico de 70 pips. Pero, eso se puede hacer en gráfico, el que quieras. ¿Cinco minutos? Alan Moreira lo hace en gráfico de H15, no lo sé exactamente. Vale. Me has entendido, ¿eh? La idea. Sí, 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 sí. Es una técnica defensiva. O sea, la primera entrada casi la dejas para un swing, se puede decir, porque vas con pérdidas, la dejas, colgada, digamos, y luego vas trabajando como las hormigas. Eso es. Eso es. Por ejemplo, hoy mi equity ha ido subiendo, 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 subiendo. Gracias a Dios, el precio me ha venido aquí y he podido cerrar, con lo cual me ha hecho así y me ha hecho así. Sí, pero perfectamente podría yo tener el balance, que no, que se fuera a otra fase, yo tener esto, ¿me explico? Sí, sí. Tener que cerrar y estos 170, como yo he ido sumando, he ido sumando, pues esta suma que yo voy metiendo en el baúl de puntos, estos 170, hubiera podido, si la cosa me hubiera ido mal, compensar. Sí. Esa es la estrategia. La verdad, rentabilidad es muy, 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 muy buena. Drawdown grande, o sea, fuera de norma. O sea, fuera, sí. Tener drawdowns grandes, pero claro, no es que haya drawdowns grandes. Es que es la forma que tú vas sumando, 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 sabiendo que tiene la posición. Sí. ¿Me has entendido, Jordi? Sí, vas neutralizando la pérdida de esta manera. Sí, vas neutralizando la pérdida. Sí, 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 sí. Vas sumando para cuando tengas tú que tomar la pérdida. Sí, 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 sí. ¿Ves? Sí, sí. Sí, 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 sí. Esta es la idea. Yo he estado mirando... Vale, vale, vale. He estado mirando yo... He estado mirando esto de cómo se podía hacer en el euro dólar. Un tipo de estrategia. Hay que hacerlo con una cuenta aparte, ¿eh? Sí. Si tengo cuentas... Bueno, hago lo que puedo. Pero, en definitiva, se trataría de... La idea mía, ¿no? ¿Ves estos extremos? Sí. Venderlos. Esto es H5. Espérate. A ver cómo yo lo puedo adaptar a nuestro sistema. Es un sistema más intradía. ¿Ves? Vale, cinco minutos, sí. Por ejemplo, tomar largo aquí. Tomar corto aquí. ¿Sabes? Tomar largo aquí. Entonces, si por la razón que sea, este largo que tú has tomado aquí, el precio te viene aquí, tú lo que tienes que hacer es ir sumando. Ir trabajando, sí. Ir trabajando. Para neutralizar la pérdida, sí, sí. Para el equity y el balance, las dos curvas. Para cuando te llegue el momento. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Esta es la idea. Cuando llegue aquí, pues ya veremos qué hacemos. Si volvemos a comprar y ponderamos las dos posiciones, o esperas que el precio te vuelva a la media. ¿Me entiendes? Sí, sí. Esta es la idea. Sí, sí, sí. La verdad que es una forma de defender la cuenta. Sí. Se trata de defender la cuenta. Entonces, tienen crecimientos constantes. Claro. La verdad, esta gente lleva cuenta, no te puede contar, pero... O sea... En cuentas... Cuentas grandes, sí, sí. O sea, ha venido aquí a Barcelona, este tío, para reunirse con una persona. Claro. ¿Me entiendes? El lunes. Tío famoso, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Es un nombre, pero... Tío famoso, que no está con mil euros en la cuenta. No, 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 no. Gente de dinero, digamos, sí. Famosos de estos, para que me entiendas. Sí, sí. Famosos. Entonces, se trata de defenderse. Piénsalo, Jordi. Sí, sí, que... No es mala idea, ¿no? Sería hacerlo con otra cuenta, digamos. Sí, hay que coger una cuenta. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Cada día me gusta más vender todo esto. Cuando el precio está en un extremo, la institución se lanza. Tienes... Sí. Tienes... Aquí en la tienda de mi barrio, unas camisas de estas de marca caras, las pusieron otro día a dos euros. ¿A dos euros? A dos euros. De marca buena, de estos vestidos. Y claro, había... Se lanzaron masivamente. Precio de... Comprarlas, sí. ...del profile. Las moscas acuden. ¿Me entiendes? Sí. Estos extremos cada día me gustan más. ¿Sabes? Claro. Por ejemplo, estoy buscando... Me dijo el chico este... El franco suizo. Contra el... El franco suizo. Sí, en concreto me dijo... Me dijo esta gente no hace que te des. Me dijo comprar... Euro dólar contra... Dólar franco suizo. ¿Me entiendes? La cual cosa es lo mismo que hacer euro franco suizo. Sí, sí, sí. Por neutralización. Ellos no pueden ir cortos y largos porque se les cierra la cuenta en un futuro. Ellos sí que puedo. Sí. Me dijo que mirara este par. ¿Por qué? ¿Qué tiene este par? Este par tiene que es muy lateral. ¿Entiendes? Este par es muy lateral. Fíjate, ¿ves este par? Ahora me está haciendo quedar mal. Hasta que lo... Sí, sí, sí. Y me ha hecho esto. Fíjate. Yo estoy... Desde aquí no estoy trabajando. Y me va mal. Pero... Ostres. Me da igual. Pero fíjate, es que es el par ideal para... Para trabajarlo. Para hacer esto. ¿Lo ves que es el par ideal? Claro, sí, 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 sí. Tengo que tomar los mil puntos. Claro, aquí ya te han echado, sí, sí. ¿Eh? Que no me han echado. No me han echado. Me han echado porque el secreto de esto es el low leverage. Claro. Sin apalancamiento. El trabajo de la hormiguita. Sin apalancamiento lo hacen. Son cuentas grandes. La verdad que esto de aquí... No creo ya que extienda mucho más. La tercera parte. No, está muy... Está muy extendido, sí. Sí. Eh? Entonces... ¿Me entiendes, eh, Jordi? La idea? Sí, 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 Ferran. Sí, 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 sí. Es en todos los... Y trabajan temporalidades altas, eh? Ellos sí. Ellos sí porque supongo no van a un TIC. O dos TICs. Claro. Pero yo... Yo sí, Jordi. Sí, sí. Yo sí que... ¿Me entiendes? Yo sí que... Lo estás probando en... En dos minutos, veo. A ver, una cosa. Yo, por mi técnica... Mi técnica... La primera vez habría que intentar... Piénsalo, Jordi. ¿Ves esto de aquí? ¿Ves? Fíjate estas entradas. Sí. Las extensiones hay que tomarlas. Y luego, si por la razón que sea, nos equivocamos, aquí, pues hay que tomar el fractal inferior. Es que no lo sé. Hay que verlo. He estado mirando, combinando H5, H15, para ver dónde está la costa grande y dónde está la costa pequeña. ¿Me entiendes? ¿Eh? Pero... Esta es la idea, ¿no? ¿Sabes? Vale. ¿Eh? Yo en definitiva... Esto es un gráfico... Esto, Ferran, es un gráfico 15 minutos, veo, ¿eh? Sí. 15 minutos. 15 minutos te da aquí un gran movimiento. Y luego ya... Fíjate cómo... Yo soy capaz... ¿Ves, Jordi? Esto es mi operativa. De ayer. Sí. Fíjate cómo... Yo soy capaz... De tomar... ¿Ves? Sé dónde es el giro. Largo aquí. Lo cierro. Cuando baja... Sé dónde está el giro también. ¿Me entiendes, Jordi? Sí, sí. Y sé dónde cerrarlo. Sé dónde debo de entrar y dónde cerrar. ¿Me entiendes? El pullback... Sé exactamente... Fíjate la pericia que tengo. Prácticamente en tomar. ¿Eh? Y sé dónde debo de soltarlo. Lo corto aquí. ¿Eh? Y luego otro largo. ¿Lo ves este largo? Esto es gráfico. Sí, sí. Un minuto. Sé dónde dejo de... Yo sé que esto lo debo de soltar aquí, pero ya... Ya no te... Ya no... ¿Me entiendes? Fíjate la tarde. También la pericia. ¿Ves? Sé... Sé cómo... ¿Me entiendes? Sí, sí. Fíjate estas entradas. Están al pick. O he soltado el pick al pick. Es decir, que yo la costa minúscula la sé tomar. Sé surfear en la costa. Perfectamente. ¿Me entiendes? Y voy sumando. 10, 15, 15, 10, 12, 15, 15... ¿Me entiendes? No hay ni una entrada mala. Sí, sí. Aquí tienes una mala. De tres tips. ¿Me entiendes? Sí, sí. Esa es la idea. Esa es la idea que me ha gustado mucho. ¿Me entiendes que es una estrategia defensiva? Sí, sí. Yo había intentado robots, los cuales... Los cuales abrían al azar. Incluso esta gente abre un corto y un largo. Lo abren al azar. Ha hecho un ejercicio al azar. Y luego, cuando el precio les hace así, toman el beneficio. Cuando el precio les hace así, toman el... otra vez. ¿Me entiendes, eh? Sí, 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 sí. ¿La estrategia? Esta gente lo han probado, digamos. Bueno, o sea, incluso al azar funciona. Ostras. ¿Me entiendes por qué? ¿Me entiendes, no, el por qué? Sí, sí, sí. Está buscándote. ¿Ves, por ejemplo? ¿Ves? Esto es un robot. Fíjate lo que está haciendo. Están tomando aquí. Largo, corto. ¿Me entiendes? Fíjate el robot. ¿Ves? 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 El robot está haciendo lo mismo. Corto, largo. Corto, largo. Corto. Está tomando el azar. ¿Eh? Buying the dips. Comprando los jabones. ¿Eh? Fíjate que lleva 4.000 euros. ¿Eh? ¿Qué sí? Estaba adelante. ¿Ves? Ahora vende. A la contra. ¿Le va un poco mal a la contra? Vuelve a vender. ¿Me entiendes? Sigue en el beat, sigue en el azar. Como un market maker. ¿Ves? Ahora ha cerrado. ¿Me entiendes? Sí, sí. Dos largos. Los ha cerrado. Dos. Corto. Vuelve a abrir. Vuelve a cerrar. Tú me entiendes, ¿eh, Jordi? ¿Eh? Es una forma... Sí, 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 sí. ¿Eh? Yo estaba ahí delante con él y esto lo he visto. ¿De acuerdo? Claro, claro. Los tres, pues. Esta es la idea. ¿Cómo es explotar esta idea? ¿Cómo explotar estas zonas, que son las de interés? Y dentro de estas... Claro, porque dice, bueno, pues Jordi, nos esperamos aquí y entramos corto. Nos esperamos aquí y entramos largo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Fíjate aquí. No puedes hacer nada, Jordi. Te dan. No, no, no. A la que te despistes, te dan. Sí, 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 sí. Te dan, te dan. O es muy hábil. O es muy hábil o... Entonces, ¿yo qué me pasa? Como has visto, tomo esto. Yo no lo tengo solucionado, ¿eh? Porque, ¿qué me pasa? Y ves, yo soy capaz, todo el día, día tras día, de tomar esto. ¿Eh? Esto es ayer. Y soy capaz. Pero, ¿qué me pasa si el precio me hace esto? Ya está. Ya la hemos armado. ¿Entiendes? Ya no. Ya está. Ya está. No hay manera de pararlo, digamos, sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto igual, ves, tengo aquí un nivel igual me lo aguanta. O sea, como ves, tengo bastante bien este tema. Pero, quizás, me ha dado una idea de cómo tratar las veces que me equivoco. Que me equivoco, ¿eh, Jordi? Sí, 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 sí. En vez de coger esto, ¿me entiendes? O sea, dejar, a ver, esto lo dejo abierto y hago este paseo aleatorio o costa o fractal o como le quieras llamar para poder cerrar esto. Claro, vas trabajando. Sí, sí, sí. Vas trabajando. Yo la idea que quiero preguntarles es, vale, una cosa. ¿No te sería más rentable cerrar esto con una pérdida más o menos grande y, seguidamente, trabajar este fractal de aquí? ¿Sí? ¿Vico? Es la alternativa, la cosa que yo no entiendo. ¿Por qué no les es más rentable tomar aquí la pérdida grande, pero una pérdida y ya está, que dejarla, correr la pérdida, ¿eh? Porque una vez tomada la pérdida, yo puedo seguir sumando como una hormiguita en este fractal de la costa. Sí, sí, sí. La idea es que no toma la pérdida porque el sistema de ganar es no perder y, por lo tanto, tienen la esperanza de que el precio les alcance nuevamente el nivel. Y luego, ¿dónde se la venden? ¿En el nivel? ¿Perdón? ¿Dónde se la venden? ¿En el nivel de entrada o la dejan correr? Buena pregunta. Ya no lo sé tampoco. Yo normalmente que me conozco, lo que después de un día de sufrir, te la vendes. Sí, 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 sí. Es lo lógico que cuando llega a breakeven te la sacas, sí, sí. Sufriendo, si te puedes. Te llevo agua, ¿eh? Un momentito. Sí, sí. Sí, sí. Gracias. 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 Jordi, ¿se han entendido? No, la idea está en contra de lo nuestro, en el sentido que todos queremos arriesgar cuatro tics y ganar 20, ¿verdad? Ahora, luego, otra pregunta, Ferran. Digamos que has entrado con un lote y te va mal. Va bajando, va bajando, tú vas trabajando esa bajada. ¿Tú vas entrando con un lote cada entrada? Yo hasta la fecha. O para neutralizar la pérdida. Yo, ves, aquí tengo un nivel, ¿verdad? Es un poco la línea en la arena. Yo, si por la razón que sea, esto me falla, yo hasta la fecha. Aquí he entrado uno, dos, tres, cuatro lotes y cuando estaba por aquí entro con otros cuatro. ¿Me entiendes? Pero este concepto es distinto. Intento promediar y salir, al menos salvar la cuenta. ¿Qué me pasa con esto? Que tienes disgustos. Porque igual el precio te viene aquí, y aquí te viene aquí, vuelvo a comprar otros cuatro, como un grid, una parrilla. Y indefinidamente, hasta que se te acaba la cuenta, el margen. ¿Ves que aquí la idea es distinta? La idea no es tomar, como yo estaba haciendo. Sí. La idea es otra. La idea es intentar trabajar, olvidarse de esa posición, y seguidamente la idea es trabajarla. Trabajarla. Pero ellos, digamos que ellos... Trabajarla. Sí. Ellos, digamos que la pérdida... La pérdida. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Digamos que ellos, la primera entrada, y les ha ido mal, han entrado con un lote, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, es mi ejemplo. Han entrado con un lote y les va mal, ¿no? Van trabajando la bajada para neutralizar la pérdida. Cada entrada que hacen esta gente es proporcional, digamos, a la primera entrada perdedora, ¿no? Tampoco te sé contestar. Sé que el secreto es que no te verás. Es decir, aquí, con que entre, no sé, realmente igual entran una cantidad pequeña. Para ellos, 30 lotes. Ya no sé si entran con 4, con 4, con 4, o siguen con 30 de forma lineal. No lo sé. No lo sé. También me lo he preguntado. Me lo he preguntado. Desde luego, lo que no hay que hacer es el scaling en contra, el ponderar en contra, lo que yo vengo haciendo. Claro. Normalmente el mercado en este nivel me da la razón. Yo lo espero aquí. Si llevo 1, 2, 3, 4 lotes, compro aquí 10, 10 más 4, con que tenga un pequeño repunte y este nivel me aguante, pues ya he salido. Claro. ¿Me entiendes? ¿Qué me pasa? Son prácticas de riesgo. Sí, sí. El riesgo que el día que no te aguanta el nivel, sufres. Sí, sí, sí. ¿Qué esperas? ¿Al siguiente nivel? Claro, esto con cuentas pequeñas, imposible casi. Sí. O sea, que hagas un pequeño lote. Claro, un micro lote, digamos, sí. Sí, 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 sí. Con CCDS. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, hay que buscar una estrategia. Hay que darle vueltas. Sí, sí. Tú me has dicho, hay días nos va bien, días nos va mal. Y esto es constante, Jorge, las cuentas. Y esto es la curva. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Es una curva así. ¿Me entiendes? Es una curva así. ¿Me entiendes? Es una curva así. Sí. Con drawdowns grandes, equity balance, algo bestial. ¿Me entiendes? Tú no lo tomarías. Sin stop. Sí, sí, sí. Con drawdowns grandes, pero al fin y al cabo van sumando. Van sumando. Van sumando. Desde luego, cuando el mercado está algo... Deben llevar muchos años haciendo esto. ¿Perdón? Deben llevar muchos años haciendo esto. Treinta. Imagínate. Sí, 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 sí. A ver, esto es... Hay que prestarle atención, ¿eh? Sí, sí, seguirlo. Sí, sí. Sí, 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 sí. No, sí. Sí funciona. Sí, sí. Lo que da miedo es el riesgo. El riesgo de tener una posición abierta, que vaya bajando, que vaya bajando, que vaya bajando. Aunque tú lo vayas trabajando... No, no, ninguno. No sé. Si tienes un micro lote... Sí. Mil puntos son... Sí. Son 100 euros. ¿100 euros? Vale, sí, 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 sí. El punto... ¿O 10 euros? 10 euros. Que nos puedes permitir. 10 euros, sí. Sí, sí. Por eso van sin apalancamiento. Claro. ¿Se ha entendido, eh, la idea? Sí, sí. Y lo hacen con futuros esta gente, claro. Sí, sí, no. Hacen hedging y cosas de estas. Con todo, lo hacen con todo. Con todo. Con todo. Yo hay algo que no estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, el hedge, el RON este, trabaja, diversifican varios productos. Por ejemplo, una divisa, el petróleo, el maíz, el DAX. Yo soy, ya me conoces, de entender. Yo soy de entender qué está pasando. Sí, lo que hace el precio, sí, sí. Sí, sí. Sí, yo soy de entender qué está haciendo el precio. Me gusta entender. Pero te digo una cosa que yo le he preguntado y no sé si, hasta qué punto, la respuesta, no intentan entender. Pero, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Que no? Claro que entienden el mercado. Pero, si el precio sube, compran. Si el precio baja, venden. ¿Sabes? No hacen un, o sea, esta gente no hace una lectura de lo que hace el mercado, digamos. Hombre, yo, es una afirmación que no, no, no sé hasta qué punto es cierta. Vale. ¿Sabes? Sí, sí. Por ejemplo, ellos me hacen también roturas, también, roturas de pivots de tres. ¿Ves? Sí. Algo así, como uno, dos y tres. Esa rotura me la han tomado. Es decir, la estrategia la que sea, Jordi. Pero la forma de defenderse es la que te comento. Ostras, no cierran la posición, la dejan abierta y van trabajando, digamos, a la contra del, 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 de la primera, digamos, del primer pensamiento a la que ellos se referían al entrar, ¿no? Sí, 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 sí. Ostras, tú. Es una forma de intentar neutralizar la pérdida, claro. Una forma de defenderse. Sí, sí, defenderse, neutralizar la pérdida, ir neutralizando la pérdida, sí. Sí, sí, sí. Para no cerrarla, o sea, trabajan sin stop. Trabajan sin stop, sí, sí. Ostras. Y entonces se encuentran cortos y largos, ¿eh? Por ejemplo, también te pongo el ejemplo. ¿Ves aquí? Aquí, por ejemplo, han entrado cortos, porque es una tontería. No les ha ido bien. Sí. Y aquí me han entrado largos. Y no les ha ido bien. Y tienen cortos y largos abiertos. Y luego, seguidamente, ellos van trabajando a su bola. ¿Me entiendes? Cuando tiene el momento, ¡pum! Cuando tiene el momento, ¡pum! Me pillas, ¿no, Jordi? Cierran y cierran. Cierran y cierran. Cierran y cierran. Las dejas abiertas un año. Pero miras, sin decir, ¿no? Sí, sí, no. Hay gente que lo puede aguantar, pero hay gente que no, ¿eh? Sí, sí. Jordi, se trata aquí de defenderse. Sí, sí, sí. Se trata de mantener el capital. Es que, mira. ¿Y quién es capaz de esto, Pilar? Y ahora, ¿quién me van a hacer, Jordi? Esta tarde, en media hora. ¿Qué van a hacer aquí? Sí. Bueno, yo aquí, yo ahora me pondría corto. Sí, sí, sí. Yo también. Y si va mal, tal como hace esa gente, pues ir trabajando lo largo hasta que el precio vaya a... ¿Trabajando cortos y largos? Sí, claro, claro. Sí, claro, claro. Todo lo he enrangado hasta que llegue al error principal, que es la primera entrada que no ha ido bien. Se hace cortos, se hace cortos, se hace largos, se hace cortos, cortos, lo que sea. Sí, sí, sí. Y luego, cuando llegue la ocasión, fuera. Sí, sí. Bueno, no sé, Jordi. Piénsalo a ver cómo. Sí, sí, sí. Yo, para mí, hay que adaptarlo al time frame nuestro. Ellos abren jueves y cierran viernes. Pero, si nosotros estamos fuera, que no estás delante de la pantalla, necesitas una defensa. Claro. Claro, nosotros digamos que hacemos intradía, no dejamos posiciones. Bueno, yo, tú, Ferran, no sé. Yo a veces he dejado alguna posición de un día para otro, un par de días, pero no, no lo suelo hacer, digamos. Yo también, pero no suelo hacerlo. Sí, sí. Sí. Es ese. Ahora veo que, ah, tienes tres. Has entrado con, ah, tres cortos, digamos. No tengo, tengo neutralizado. Tienes tres cortos y un largo, eh. No, no, tengo seis. Seis, seis y dos estoy probando. Vale, pero aquí veo que tienes cuatro órdenes, ¿no? Tengo, ah, no, tengo cuatro cortas, cuatro cortas y, 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 o sea, no estoy a cero, más seis, menos seis. Vale, 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 vale. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí, 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 es igual, estoy, cuando ha llegado aquí, ¿me entiendes? Este, este, este es el corto, ¿ves? El corto que me tenía de aquí. Sí. Me he quedado enganchado aquí. ¿Eh? Por aquí, eh, por aquí me he quedado enganchado, ¿te acuerdas que te lo comentaba? Corto. Sí, sí, sí. O por aquí, por aquí, perdón, me he quedado enganchado por aquí, de la mañana. Corto aquí. Sí. Me he quedado pillado. ¿Me entiendes? He visto la trampa. Sí. Caía con fuerza, típico, te tiras a la piscina. Fíjate lo que me han hecho. Pum. Entonces, he hecho 170 puntos, pero esto de aquí no lo he tenido abierto. Claro. ¿Eh? Estaba practicando la estrategia. Sí, 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 sí. He hecho 170 puntos, cuando los tenía aquí, ya me podía al lujo de permitir cerrar. Si eso se hubiera ido. Pero, como he visto que bajaba, he seguido trabajando todo el día, todo el día, todo el día. Cortos y largos, cortos y largos. ¿Me entiendes? Sí. Y cuando me he dejado este punto, he abierto largos. He abierto largos y ahora estoy neutral. Tengo más 6. Neutral. Menos 6. Ya me da igual. Estoy negativo de unos puntitos. Vale, vale. ¿Me entiendes? 5 puntitos. Pero es que me da igual. Sí. Me da igual porque yo tengo 170 puntos. Es el spread, abrir, cerrar. No, no pasa nada. Claro. Anteriormente. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una gestión inteligencia. Vale, vale. ¿Me entiendes? Yo voy a ir, voy a cerrar una pata y voy a intentar, es decir, en estos largos que están en beneficio, voy a intentar cerrarlos, ¿me entiendes? Y pillar 10 puntos. Y luego, cuando venga aquí, cerraré esto en break-even. En cero. Voy a intentar hacer una gestión, ¿me entiendes? Sí, gestión monetaria, digamos, sí. 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 Pues ahora podemos hacerlo. ¿Ves? Y ahora aquí el precio. Voy a hacer el precio. Lo acumulado. Pero ves, cuando he visto todo esto de aquí, ya neutralizado, ¿me entiendes? Sí. Y ahora tienes que crucer. Vale. O sea que no voy a hacerlo, ¿eh? Lo que voy a hacer es cerrar con esos cinco puntos que tengo a la contra y fuera. Claro. Sí, sí. ¿Vico? Vale, vale. Voy a cerrar sin tomarlos. Pero si fuera, por ejemplo, a las cuatro o a las cinco no hubiera noticia, este largo de aquí que he tomado, lo cerraba y tomaba la hormiguita, ¿me entiendes? Sí, sí. Esto es dos puntos. Sí, sí. Del 80 al 90, aquí hay 20 puntos. Y luego intentaría hacer una gestión. Ahora esto no se puede cerrar, que todavía va a subir más. La subasta no está agotada. ¿Ves? No está agotada. Ha empezado a entrar venta, pero siempre se ha visto el doble techo. Quería vender. Están atrapados, lo sacan. Vamos a buscarlo en Bookmap. 1-0-9. 1-0-9, buen sitio para... Lo que pasa es que no tengo el... No tengo señal en el libro. ¿Entiendes? No puedo vender todavía. El largo está vivo. Va a tirar más. Pues están empujando. Están empujando. No puedo cerrar este largo. Y hacer rever. O sea, la idea es, fíjate como yo voy corto. Este es mi target de corto. Y si por la razón que sea yo no hubiera podido cerrar el corto, lo seguiría dejando abierto. Tengo seis lotes. Y en cambio estos 20 puntos me los pongo al saco. ¿Me explico? Sí, sí. 20 puntos. Sí, sí. 20 puntos. 20, 20, 10, 20, 20, 10, 20. Sí, sí. ¿Me entiendes, eh, no? Al momento... Sí, sí, sí. Es otra manera de trabajar. Sí, sí. La idea del hedging, tú sabes que es defensiva. Sí, 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 sí. La idea es solo poner la mano. Nada de riesgo. Simplemente... Riesgo casi cero. Sí, sí. Riesgo casi cero y... Sí. Ves, por ejemplo, esto es lo que he ido trabajando. Ves, esto es lo que he ido haciendo oír. Yo venía corto. Sí. Estoy corto aquí. ¿Sabes? Yo estoy corto aquí. Sí. Pero me iba a comer y después de comer he empezado a trabajar. Corto, 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 ¿me entiendes? Como una hormiguita y ahora estoy largo. ¿Eh? ¿Me entiendes? Puedo coger aquí 20 puntos. Aquí puedo coger 14. Aquí puedo coger más 8. ¿Me entiendes? Aquí puedo coger más 12. 12, 20, 14, 170. Sí. Si me dé la... A la que el precio me dé una oportunidad de quitarme el marrón, me lo quito. Te lo quitas la... Sí, no lo haré ahora. Ahora lo cerraré con menos 5. Ok. No quiero aventuras. Vale, vale, vale. Lo más visto hoy, ¿ves? He ido jugando. ¿Lo ves? No lo entiendes, ¿no, Jordi? Sí, sí, sí. La idea... Esa es la idea de padding de la estrategia de todo. Vale. Sí. Estos son dos gráficos, digamos, sí. Son dos gráficos, vale, vale. No, no, esto es nada. Esto es para el bookmap. Sí. Se entiende, se entiende. Sí, sí, sí. Se entiende, ¿no? La estrategia, Jordi. Y los dos fundamentos. Sí, 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 sí. No en vano esta gente de Virgutua quedó el primero en FXStreet. Bueno, Jordi, te dejo. Ostras, ya está bien, está bien. Sí, 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 sí. A ver si puedes darle tu caña. A ver si lo estudio, sí. Sí. Veo alguna cosa, sí. Sí, 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 sí. Porque, claro, lo que habíamos hecho, Ferran, del Hedge, nosotros es muy diferente a esto, sí, sí. También defensivo. Sí. Se trata de defenderte. Sí. La gente quiere esto. ¿Entiendes? La gente no llama. Cree esto. Pero esto no, esto es difícil. ¿Me entiendes? No, esto es imposible. La gente quiere cogerlo aquí, soltarlo aquí. Ya está. Y eso es imposible. Incluso yo me cuesta, no puedo. No, no se trata de otra filosofía. Defenderse de, 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 de... Mira este webinario es muy interesante, ¿eh? Me lo miraré, sí. Sí. Tiene dos partes. Una es de pago. La otra no, pero... Pero, sí. Vale, Jordi, ¿querías algo más, tú? No, ya te lo comentaré, sí, Farron. Sí, sí, no te preocupes, sí. Sí, desde algo de profile, dime si es, corto. Jordi, dime, dime. Sí, no, lo del profile. Hemos hablado con esa chica, con la de Siré. Sí, sí. A ella también le interesaría, no sé si hay algún curso, o si tú haces algún curso sobre profile, para tener el entendimiento básico, digamos, del market profile. Sí, 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 sí. Es que los he acabado, Jordi. Vale, vale, no, no, yo te lo pedía, porque pensaba que se lo pediría a Farron, a ver si sabe de alguien, o él lo hace, o... Yo sé que hay un día que ya sabes de profile. Sí, un poquito, un poquito, sí. Bueno, el market profile, mucho, mucho, no. Yo os lo explico. Dime. Os lo explico, os paso yo alguna clase que he hecho, que la tengo grabada o algo. Como te vaya bien, Farron, yo no quiero ir a hacer... No, 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 no. ¿Qué pasaría la clase esta que está grabada? Vale, vale, vale. Son cuatro horas y tienes bastante idea. Vale, vale, vale. Es para tener una idea, digamos, porque esta chica lo está mirando, yo por las tardes también miro cuando puedo un rato, y lo veo interesante, digamos. El curso son 25 sesiones, cojo la del market profile, son cuatro o cinco horas, y te la pago. Está bastante resumido. Vale. Sí, 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 sí. Tú solo haces... Ferran, Ferran, si se tiene de pagar algo, lo dices, eh, no... Dame mil euros. Ferran? Mil euros, ya. Sí, Jordi. Ferran, ¿sí? Sí, dame mil euros y podré hacer las preguntas que queráis. Vale, vale, vale. Mil euros, puedes preguntar. Vale, vale. No te preocupes, Jordi. Muy bien, ya se lo diré a Desiree. Tranquilo, yo te paso. Vale, vale. Tranquilo, que es una broma. Vale, 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 vale. Ya me lo cogía en serio yo, eh. No, hombre, no. No jodas. Vale, Jordi, venga. Venga, vamos a ver la noticia. Vale, Ferran, merci. Vale, Jordi, venga, ya te seguiré a ver cómo te va la semana, eh. Bueno, mañana un poquito, porque el viernes no suelo operario. Ya sabes que los viernes lo tengo un poco mal por las tardes. Vale, 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 vale. Vale, gracias. Venga, aquí, aquí. Aquí, Jordi. Adiós, adiós. ¿Quieres la grabación? Ah, sí, 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 sí puedes, sí, sí, sí. La voy a subir, eh. Vale, gracias. A ti, a ti, Jordi. Venga, estamos en contacto, eh. Vale, gracias, sí, sí. Gracias, eh. Ya te diré cómo me va, eh. Tengo dos cuentas, Jordi, y las estoy probando las dos. Dos cuentas sobre esto, digamos. Sí, dos cuentas. Uno estoy haciendo el franco suizo con el euro dólar. Y otra estoy haciendo el euro dólar, como has visto. Pero son cuentas de, estoy metiendo, el franco suizo estoy metiendo. Poquita cosa. Sí, Jordi. Son cuentas pequeñas, digamos, eh. No obstante, en el franco suizo estoy metiendo 0,10. Ah, bueno, ya vas un poco... Sí, 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 de más de lo que quisiera. Vale, vale, vale. Y bueno, aún así, estoy probando. Es que si no pruebas el euro real, no vale para nada las pruebas. No, porque la parte psicológica no es lo mismo, no es lo mismo. Y casi te da igual y no. Sí, sí. Vale, Jordi, te subo la grabación, eh. La colgaré para que... Eh, la difundiré también, si no te importa, a ver si alguien nos puede ayudar. Vale, sí, 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 no hay problema. Gracias, eh, Ferran. Venga, gracias a ti, eh, Jordi. Venga, muchas gracias. Vale, gracias. Igualmente, adiós, adiós. Gracias, adiós, adiós.